La clave de no gestar, saber, saber, invernar De dos, de dos, de uno a dos, de dos a dos, de uno a dos Multiplicar lo esencial, tardes de sol, continuidad De dos, de dos, de uno a dos, de dos a dos, de uno a dos En paralelo siempre es mejor, ser que esto hoy La clave de no gestar, saber, saber, invernar De dos, de dos, de uno a dos, de dos a dos, de uno a dos Multiplicar lo esencial, tardes de sol, continuidad De dos, de dos, de uno a dos, de dos a dos, de uno a dos En paralelo siempre es mejor En paralelo siempre es mejor Se gesta hoy Se gesta hoy Se gesta hoy